¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los pueblos mazatecos celebramos en fechas próximas, del 27 de octubre al 3 de noviembre. En mazateco lo llamamos suñe, que significa Día de Muertos. Todo inicia a partir del 27 de octubre, con los preparativos de la ofrenda para esperar a nuestros fieles difundidos, donde principalmente se coloca el agua, pues el camino del más allá a este plano terrenal es agotador. De igual manera, se colocan alimentos que se cosechan en la región, como el guasmol, el tradicional aguardiente, tabaco y copal. Por la tarde, los grupos de Chacho O se reúnen en el Panteón Principal del Pueblo, entregándoles una sela para iluminar las ánimas. El párroco del pueblo da su bendición para salir al pueblo bailando de casa en casa, donde la familia los espera con tamales, chayotes, cafés y frutas de la temporada. Esta es una tradición que simboliza respeto y añoranza de volver a nuestros seres queridos cada año. A la vez, lo invitamos para que sean testigos de este misticismo del 27 de octubre al 3 de noviembre. Tendremos nuestra tradicional Feria del Guasmolet. Ante ustedes, la danza de los fueguentones. Que viva Oaxaca, que viva Lagiaco y que viva San José de Lango. ¡Gracias! 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 Estirca y templanza de los mazatecos, tierra ambrayada de tradiciones y costumbres, así lo vive y así sigue preservando el conocimiento ancestral que se ha dominado de sus ancestros. ¡Gracias! 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 y de agradecer 11 horas de camino desde la región de la Sierra Mazateca. Pido a la ciudadana María Asunción Vázquez Miguel que suba este escenario y pido también amablemente a una pareja de esta delegación que nos espere aquí en el centro del escenario para hacerles entrega de su agradecimiento.